Los equipos Inter y Crack compitieron como finalistas por el título del Campeonato Provincial de Futsala en un juego definido en la tanda de penales. El Team Crack se llevó la victoria con protagonismo de su portero, Oscar Jaime Rodríguez, jugador que tras entrar en el segundo tiempo detuvo tres balones durante la tanda de penales. Lo estaba preparado por el momento, es algo psicológico que es meterte adentro del juego y salir adelante y las cosas salen solas y un poquito de preparación que siempre hace falta. Los muchachos hemos esforzado bastante, hemos hecho un gran partido en la final hoy y para mí ellos son campeones. Y el Dan O'Han y yo conmigo van a todas y el Inter siempre va a ser el mejor equipo aquí a la tanda. Bueno, el partido estaba 2 por 0 y tuve que decirle que se confiaba hasta el final, que el partido era cronometrado y no bajar nunca la intensidad. Y siempre tener la cabeza firme que se confiaba hasta el final y gracias a Dios se pudimos empatar el partido. Los conjuntos empatados 3 a 3 al término del segundo tiempo contabilizaron 31 ocasiones de gol por parte del Team Crack, ante 16 por el equipo del Inter. Un partido muy clave que nos preparamos la semana entera para que saliera la victoria y salió y siempre ayudando al equipo que es lo principal. El conjunto ganador rompió mayor número de veces la defensa mientras que el Inter alcanzó una mayor efectividad en los tiros, destacando los dos goles de su capitán, René Aguilera Shelton. La Liga Provincial de Futsala promete nuevos talentos al ranking nacional y es un espectáculo que el público agradece. Brita García Albert Teris, Arlinda Bañino y Anabel Sánchez González para el Canal Cubano de Noticias.